Hola a toda mi bella gente preciosa, estoy aquí un día más con ustedes, quiero decirle que si entraste a mi canal, entraste a un canal de amor, de paz, de mucha bendición y sobre todo respeto. Este, yo quería, verdad, ya yo le había presentado a mi perrito, este es mi perrito, se llama Macho, este es el amor de mi vida, este, yo quería hacer un videíto como es que yo lo baño y que es lo que yo uso para bañarlo. Como mi canal es un canal de belleza y un poquito variado, pues yo estoy tratando de hacer cosas nuevas. Yo baño mi perro por lo menos una vez en la semana. ¿Por qué? Porque ellos bajan abajo y ellos cogen mal olor. Bueno, yo uso este shampoo que es, lo venden en Walmart, es de avena, es para las fleas, las purgas, garrapatas, para todo. Y si ustedes vienen a ver, miren, esta es la carita de mi perro. Miren la carita de él, no le gusta mirar para las cámaras, pero miren esa carita y miren la de él. Ustedes van a decir, sí, es la misma. Pues miren, esto es un desodorante muy bueno, se me está acabando, pero en el otro apartamento yo tengo otro nuevo. Esto, cuando yo termino de bañarlo, yo seco mi perrito con un blower. ¿Para qué? Porque estamos en invierno y él no se me vaya a enfermar, porque está enferma de nada. Entonces, yo lo que hago es que cuando termino de pasarle el blower, yo le echo esto y queda con un olor riquísimo por dos semanas. Pero yo lo baño semanal. ¿Ok? Entonces, voy a bajar la cámara para que ustedes vean cómo es que yo lo baño. Yo lo estoy mojando primero. Lo mojo para que coja todo el shampoo. Esto es para que él esté bien mojadito. Él es tan chiquito que él cabe donde quiera. Entonces, hay veces que se le forman nuditos y yo no permito que se le queden. Yo se los saco. ¿Por qué? Porque en los nudos, la doctora me dijo que se forman tierra. Y esto le puede crear una infección en la piel a él. Las mascotas son como un ser humano para mí. Porque yo digo que... Vea, ahora yo voy a cerrar la pluma para no seguir con el chorro. Y le voy a echar por todas, por aquí, por el lomo. Por aquí le eché el jaboncito. Ahora yo vengo porque hay que tratarlos con amor también. No muy estrujado ni nada. Yo cojo las uñas y le hago así. Lo lavo bien. Le hago así por la carita. Por aquí abajo le hago así. Bien bañadito. Él queda bien bañadito. Y como ustedes vieron en el video, no sé si yo lo subí, no lo he subido todavía, ¿no? Él va a tener ropa nueva porque él tiene muchas ropitas. Él tiene hasta copa al frío. Él tiene botitas. Él tiene de todo. Aquí yo lo estoy bañando. Ustedes vieron que yo le eché por aquí encima todo esto aquí le eché. Su jabón. Ahora yo les traigo así. Y todo eso, toda esa arena que él coge de abajo porque mi perrito está acostumbrado a ir afuera. A mí no me gustan los perros que usan pampel adentro ni que hacen necesidades adentro. ¿Por qué? Porque los perros hay que bajarlos abajo. Los gatos son diferentes. Los gatos tú le pones una cajita y es más fácil. Ahora lo estoy bañando por debajo. Pasándolo así con las dos manos. Ve que tengo las dos manos. Le hago así. Toda esa tierra que él tenga pegada en su piel se le va yendo. Ahora cojo el rabo. Esta parte de atrás también se la lavo. Le meto la mano por ahí. Le lavo las partes privadas. Cojo la piernita. Se la lavo. Cojo esta otra piernita. Se la lavo. Lo viro. Y vuelvo y le sigo y le doy. ¿Para qué? Para que todo ese sucio se le vaya. Esta es la primera enjuagada. Este lavada. A mí me gusta darle dos. Este es un perrito que se enferma de nada. Él le da mucho flu. Le da catarro. Y cuando se me enferma pues hay que llevarlo al doctor. Es como un ser humano. Este. Él tiene su doctor privado. Tiene todo. Aquí le estoy sacando. Esa primera capa de jabón que le eché de shampoo. Ese shampoo es de arena. Yo se los recomiendo mis hijas. Ese shampoo huele riquísimo. Yo lo bajo. Yo le tengo cuidado con las orejas. Porque en las orejas no se le puede entrar agua. Entonces yo lo que hago es. Que le hago así. Y le quito con las uñas también. Los raspo. Y le quito el jabón. Todas esas piernitas. Todas están bien lavaditas. Porque a mí me gusta bañar mi perro bien. Para eso no hago nada. Bueno. Él está ahí. Bajito. Ya yo le quité todo el shampoo que él tenía en el cuello. Le lavo los ojitos. La carita. Le lavo los ojitos. La carita. Y este. Sigo por ahí para abajo. Ahora le estoy sacando el jabón de la parte de atrás. Él parece un pollito. No jahito. Pero él se ve lindo cuando yo. ¿Verdad? Pues termine con él. Este. El cristal no voy a poder hacer el video como queda. Pero si yo hago un video esta noche. Pues yo le voy a enseñar. Cómo fue que él quedó. Y qué fue lo que yo le puse. Porque el video entonces sería más grande. Ahora yo cojo el cepillo de él. Que tiene esta parte. Y tiene esta. Y lo peino. Para sacarle todo el pelo que se le esté cayendo algo. Esta es en la primera lavada. Tengo y lo peino. Lo peino para atrás. Bien suavecito. Porque los perros no se maltratan. Ningún animal se debe de maltratar. Ahora yo lo hago así. Lo peino. Él no está cortando pelo. Yo tengo un guante que yo me lo pongo cuando es corta pelo. Y yo le saco todo el pelo. Lo peino por lo menos una vez al día. Aquí ustedes ven. Yo le saqué todo el pelo. Que él estaba en su cuerpo acumulado. Ahora lo pongo en una esquinita. Me lavo las manos. Y vuelvo. Y le echo shampoo. Para que quede bien lavadito. Vuelvo otra vez con la rutina. De lavarle todas sus partes. Y sus piernitas. Y sus piernitas. Porque ellos van afuera y pisan con los pies. Entonces, aquí le hago así. Este viene siendo el segundo baño de él. Aquí le hago así. 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 Bien rapidito. Porque ya le está bien limpiecito. Esto es el segundo. Para que quede bien bañado. A él le encanta bañarse. Es un perrito humilde. Un perrito bueno. Y por eso yo lo amo. Yo lo adoro. Estas son las luces de mi vida. Digo aparte mis hijos y mis nietos. Y mi esposo. Ahora yo le quito todo esto. Y ya le va a quedar bien bañado. Esto es un perrito de casa. Es un perrito que él sale nada más a hacer sus necesidades. Este. Yo estoy supuesta a caminarlo. Pero como está frío. No lo camino. Porque él se me enferma. Entonces, ahora yo este. ¿Verdad? Le estoy quitando todo ese jabón de abajo. Que tiene abajo. Lo tengo en el chorro. Y abajo le tienen que esperar que ese agua baje. Para yo sacarle todo ese jabón. Porque si se le queda jabón. Le puede dar también infección en la piel. Así es que yo baño mi perrito. Y así es que todo el mundo debe de bañar su perrito. No darle un baño. Hay que darle dos o tres. Pero la doctora me dijo que con dos es suficiente. Entonces, ya mi perrito está ya sin jabón. Las piernitas. Vuelvele aquí segura de que no tenga jabón abajo. Aquí en su cuello. Ya él está bien, bien, bien. Yo pago la ducha ahora. Vuelvele paso cepillo. Vuelvele paso cepillo. Lo peino. Bien peinadito. Para ver si tiene un tropero por ahí o algo. Que no está su puesto. Y lo voy a secar ahora. Le paso por aquí. Por debajo de su cuello. Le paso cepillo. Todo muy bien. Y salió más pelito. Estos son los pelos que quedan sueltos. Porque ya el paro de botar pelo. ¿Ven? Estos son cosas que hay que limpiarlos. Lavarlos. Bañarlos. Porque estos. Esto le trae enfermedades a los animales. Los pelos que se le quedan. Ahora yo me lavo las manos. Y le voy a enseñar por última vez. El shampoo que yo uso para él. Es muy recomendable. Y este es el perfume de él. Ahí está la carita de él. Entonces ahora yo vengo. Cojo la toalla. Que no le gusta sacudirse. Pues yo lo tapo. Y cojo la toalla. Y lo seco. Bien secadito. Esta es la toalla de él. La que me gusta. Porque me lo seca bien sequecito. ¿Ven? Este ya él está. Feliz y contento. Ahora yo le paso el blower. Ahorita. O si no lo dejo así que se seque en la casa. Porque el giro le está prendido. Y él queda bien limpiecito. Aquí yo le sigo pasando. Le cojo las manos. Las piernitas que diga. Vuelve y le paso. La carita debajo del cuello. Y ahí mi perrito ya está. Bañadito. Miren que lindo se ve. Se ve esa parte bien blanquita. Y él está contento. So quería decirle verdad. Que así es la belleza con Denise. Limpia. Baña su perrito. Y ahora queda oloroso. Yo le paso el blower. Y luego le echo el perfume. Y después le pongo una camisita. Una suera. Una suera de frío. Porque cuando yo lo bajo. No me gusta que él coja frío. Quiero decirle que si no está suscrito en mi canal. Que te suscriba. Si quiere activa esta campanita. Para cuando yo suba unos videos como estos. Diferente. Lo que sea. A ustedes les llegue la notificación. También te pido que si me puedes regalar un like. Me apoyas en mi canal. Thank you. Bendiciones. Besos. Y que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video.